Bueno, hace menos de una hora, ¿eh? Se dieron a conocer los candidatos para la próxima edición de los Premios Oscar. ¿Quieres pasar las nominaciones? Dale, vamos a compartirlo juntos. Belfast. Arrancamos con Belfast. Coda. No mires arriba. Drive My Car. Duna. Ray Richard. Una familia ganadora. Licorsi Pizza. El Callejón de las Almas Perdidas. El Poder del Perro y Amor Sin Barreras. Estas son las nominadas a Mejor Película. Mejor Película. ¿Vieron alguna? Sí, No mires arriba con Meryl Streep. Leonardo DiCaprio. A mí me encantó, claro. Una película de humor negro. Que fue bastante criticada. Sí, a mí me encantó. Bueno, la nominaron a Mejor Película. Así que, bueno, por lo menos esa seguro que sí. Las otras no tuve el gusto y además que me encanta el cine. Pero, bueno, tenemos los mejores actores. La segunda placa que tenemos. Javier Bardem. Ay, ahora son las películas en inglés. Bain de... No, de Ricardo. ¿No? Bain de Ricardo. Ahí va, que trabaja con Nicole Kidman, me parece. Si no me equivoco, en esta película. Benedict Cumberbatch. En el poder del perro. Andrew Garfield. Tic, tic, boom. Will Smith en Ray Richard. Me gusta mucho Will Smith. La familia ganadora. Will Smith es lo máximo. Me gusta mucho. Y Denzel Washington. Otro fenómeno. Con la tragedia de Max. Bueno, si vamos a la mejor actriz, hay algunas de las grandes actrices de Hollywood que se pueden llevar esta estatuilla. Jessica Chastian, Los ojos de Tamify. Olivia Colman, por La Hija Oscura. Penélope Cruz. Mirá, parece Penélope también nominada por Madres Paralelas. Nicole Kidman, por Bain de Ricardo. Y Kristen Stewart, por Spencer. Bueno, después tenemos mejor actor de reparto. Ciarán Hines, por Belfast. Está Troy Kutzer, por Coda. Jesse Plemons, El poder del perro. J.K. Simmons, por Behind de Ricardo. Cody Smith McPee, El poder del perro. Acá se reí, pero cae. Por qué, por nuestro inglés o por qué, por qué, por qué. No, no sé si es por nuestro inglés o por qué. Coco Echagüe, ¿por qué no estás acá? Como Echagüe para pronunciar como se ve. Él lo dice, claro, hubiesen puesto el tono Harry Potter. Él se pone Harry Potter. Y ahí le sale perfecto. And the hard party empieza con... Claro, nos falta el tono. Exacto. Nos falta el tono Coco. Bueno, mejor actriz de reparto. Jesse Buckley. Buckley, La Hija Oscura. Adrián Divos, de What Side Story. Judy Dench, de Belfast. Se está matando la risa, basta. Christine Dassen, El poder del perro. Ay, ahora sí, venía Bárbara. Está el nombre Anjanuy, Anjanuy, Anjanuy. Anjanel y Ellis. Anjanuelis. Anjanulelis. Ray Richard, su familia ganadora. Pará que me esté acomodando para escuchar a Lu con el mejor director. No, a ver, mejor director. No, a ver, mejor director. No, a ver, mejor director está por la película. Ah, qué venturana. Es tremendo, además, actorazo. ¿Cuál? Ah, es el de la película Indiano. ¿Eh? ¿Cuál es? Ah, es el de... Por Belfast. Sí, por Belfast, pero no sabía quién era el director. Es un actorazo. Pero en qué película. Ah, ahora te cuento. Déjame ver. ¿Cómo fue el segundo, Lu? Procesar la película. Drive My Car, The Course Pizza, El poder del perro y Amor sin barrera. Son los directores que están nominados por estas películas. Jocas, a mí... Aló, voy. Aló, voy lo sacaste. Y el segundo... Pero quería saber los mejores de los mejores directores. El segundo nombre. Claro, esto es el mejor director. Son directores, no películas. Ya lo sé, dije los nombres de las películas. Googleé los directores. No, pero... Pero es tu mejor director. Genial. Y los directores nominados son... Miren Telemundo, que hoy camina todos los detalles. Es que el Spirwell está nominado. Eso es lo que le voy a decir. Amor sin barrera. Amor sin barrera. Amor sin barrera. Mirá vos. Tengo que ponerme a tiro con las películas. No, es como que hay que... Tenemos hasta el 27 de marzo para verlas. Poder después votar. Sí, muchas veces después. Igual después de la premiación también son expuestas en diferentes cines y uno las puede ir a ver. Pero mirá vos. Y cómo está Will Smith, ¿no? Con esa película que habla sobre el padre de las tenistas, ¿no? De Williams. Las hermanas Williams. Sí, las hermanas Williams. Exactamente. Mirá vos. Y después la pareja nombrada con Javier Bardem y Penélope Cruz, ¿no? Con Madres Paralelas es la de Almodóvar, ¿no? Madres Paralelas es la dirigida por Almodóvar. Mirá vos. Qué bueno. Bueno, ¿cuándo? ¿27 de marzo? Acá en la tele. 27 de marzo. 27 de marzo. En vivo por la pantalla de la tele. De noche se ven los Oscars. ¿Eh? Ese mismo día el referéndum. Claro. Ah, ese mismo día. Bueno, de noche ya nos quedamos mirando la película por la pantalla. La premiación por la película. Por la pantalla de la tele. Bueno, caramba. Nosotros arrancamos, señora, señor, usted está en su casa. Arrancamos y le dijimos, su muerte es complicado. No, y además tiene que salir a ver bien. Y el que avisa no traiciona, ¿verdad? ¿O no? Obvio. Pero además con nuestra forma de hablar en inglés, imagínate que la gente va a mirar a ver bien cuáles son las películas porque no entendió nada de cuál es la película nominada. Ni qué directo. ¿Dónde dejaste la autoestima? ¿No escuchaste a Gerard Barbieri? ¿Dónde quedó la autoestima? Ay, no, no.